Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel Amigos, vamos ahora en esta ocasión de Kiko Matamoros Yo es que ayer Kiko Matamoros no nos gustó Si, vamos a dar una queja Kiko Y es que tenemos que decir que ayer Kiko No nos gustó mucho este semblante que tuvo De aparecer en Sálvame Diciendo que es que estaba muy mal Que se encontraba muy mal Toda la tarde hablando con la psicóloga En fin, a nosotros no nos gustó Nos gustó más el Kiko de la semana pasada Donde decía que ya estaba bien de estar riéndose de las personas Que ya estaba bien de estar mofándose de la gente Ayer María Patiño, cuando Rafa Mora dijo Oye, es que si sabemos que a Kiko le molesta Que hablen de esto Porque tenemos que estar haciendo vídeos Y estar hablando continuamente del tema de la tarde Sabemos que para él es un tabú Pues nada, según María Patiño Está muy mal que Rafa Mora diga eso Porque eso es lo que hace es que tapar el problema de un compañero En vez de sacar ese problema a flote Y trabajar con él Y si vosotros te crees María Patiño que trabajar con ese problema Es bueno que sea en vez de en un gabinete especializado O en algún sitio especializado Que sea quien sálvame por las tardes De 4 a 8 Pues oye, eso sería estupendísimo ¿Verdad? En fin Tenemos que decir que ayer no nos gustó para nada Imaginamos que bueno Nosotros sin verlo Pues y sin ser nosotros los especialistas Pues imaginamos que Llamarían a ella a Kiko Y dirían Oye Kiko Mira que está la audiencia mal Tienes que volver un poco Y para volver Pues mira, pasas Pides perdón a tus compañeros Dices que te has sentado mal Que hablarán de ti Que te has sentado un poco arriba Les pides disculpas Y ya está ¿Vale? O sea, eso es lo único Lo único Que se nos cabe a nosotros en la cabeza Por lo que pasó ayer Porque ahora nos podemos imaginar El Kiko Con las narices que tiene para hablar las cosas Y lo que él hace Pues que ayer apareciese Ahí como si Venga, lo siento chicos Es que me sienta mal Que hablen de mi edad Ay, lo siento chicos Es que me... No sé Verdaderamente A nosotros tenemos que decir Que no nos gustó ayer Kiko Porque a nosotros nos gusta ver ese Kiko Con talante Ese Kiko que nadie le para los pies Y que nadie le dice lo que le tenga que decir Sino que él es libre Para hacer y decir lo que quiera Nosotros ayer no nos pareció Que lo hiciese así Y como ya sabéis Aquí en Chony Channel Pues agradecemos vuestros comentarios Y nos encantaría saber Qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel Tu diario Rosa